La pelea, la horrenda y terrorífica pelea a machetazos y otras armas que aconteció en la finca de los monos recientemente en La Habana comenzó por un pisotón o eso le narra al medio independiente 14 y medio un testigo presencial. Este testigo le dice a 14 y medio que había un muchacho que tenía estos santos que parece que le dio un pisotón a otro chico que estaba ahí, a otro muchacho que estaba ahí y le pidió disculpas. Pero esta otra persona venía con un grupo de consorticos, de aceres, de neuwe y se embalentonó y ahí empezó la bronca. Y si esto es cierto, yo me quedo loco porque por un pisotón se monta esto, pero diariamente te meten el pie y tú no dices nada. En fin, antes de continuar, les pido perdón por mis ojos rojos, pero es por la alergia. Bueno, aquí el tiempo está un poquito inquieto en Madrid y bueno, soy alérgico a estos cambios. Yo ya he estado en el campo por la mañana dando vueltas por la montaña y bueno, y me he resentido un poco con el tema de la alergia. Bueno, volviendo al tema. No voy a hablar de los videos, porque los videos son bastante explícitos. Es cierto que no hay manera de confirmar si hay muertos o no, sobre todo después del desmentido de por lo menos una o dos personas que dijeron que no, que yo no estaba muerto, que yo no estaba ahí. Evidentemente no confío en la información oficial. Yo desconfío por principios de la información oficial, sobre todo teniendo en cuenta que ellos dijeron que aquello se montó en una actividad no permitida o no autorizada cuando resulta que en redes hay un video de días antes en el que anuncian precisamente que iba a haber actividades este fin de semana. O sea, una imbecilidad, una incompetencia tremenda. Dicen, no, porque ahí se personaron enseguida las autoridades locales y el partido. Ahí lo que se tenían que haber personado, las tropas especiales. Ahí sí sigue falta las tropas especiales para controlar aquello, pero a base de Jarabito de Componte. Eso no pasó. Dicen que la policía llegó media hora larga después o casi una hora después. O sea que eso y nada es lo mismo. Entonces, teniendo en cuenta todo eso que sucedió en la finca de los monos, tendríamos que cuestionarnos si lo que está pasando en Cuba es que Cuba está al borde del abismo o Cuba ya está hundida en el más profundo fango. Personalmente creo que es lo segundo. Sí, sí, lo siento por aquellos que todavía conservan el optimismo, pero creo que es lo que ha sucedido. Cuba está hundida en el más profundo fango y sencillamente estamos asistiendo a los signos, a las señales de que va a ser muy duro o casi imposible reflotarla en un futuro en el que la dictadura ya no esté en las vidas de los cubanos de la isla. ¿Y por qué no? En nuestras vidas también, porque no podemos despojarnos de lo que esa dictadura ha significado y significa para nuestra existencia. En cualquier caso, yo tengo varias dudas respecto de qué tipo de familia proceden esos jóvenes o que hay que ser víctima hasta un momento. Ya después usted tiene un patrón que le tiene que permitir distinguir entre bien o mal, entre lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer, lo que es un auténtico delito, lo que es un delito menor o lo que es un asesinato. Me imagino que si usted procede de un hogar disfuncional, sus patrones, sus valores van a estar bastante difusos y posiblemente no tenga ninguno. Por otro lado, ¿cómo puede haber tantos jóvenes por la calle en La Habana, por ejemplo? Me imagino que en Cuba también. ¿En Sillado? ¿Esa gente cómo se mueve con esos machetes tan grandes? ¿Dónde los meten? ¿Son plegables? ¿Son machetes plegables? Yo no puedo entender que un tipo, que es una tirilla, porque no pesa ni 10 kilos, de tamaño no creo que lleguen a 1,80m, y anden con unos machetes que parecen la espada de Mel Gibson en Braveheart. No lo puedo entender. No puedo entender cuál es la voz preventiva de la policía a ver moverse a un grupo de adolescentes que ya teniendo en cuenta los problemas delincuenciales que hay en Cuba. Usted como policía debe tener un entrenamiento y una preparación psicológica para detectar al delincuente, no sé, a 100 metros. Es decir, usted, oye, ahí hay un probable delincuente, pero no porque sea negro, no porque sea tal, no porque haya pelo blanco, no, no, sino porque su comportamiento y el de las personas que le rodean probablemente sean delincuentes. Bueno, pues usted los llama, los detiene, los identifica. Oye, y si no, pues que sigan su camino. Pero si son delincuentes, pues se evita que procedan a dañar a otras personas en la calle o en una fiesta. Pero la policía parece ser que absolutamente no funciona para nada. Bueno, parece ser no. La policía en Cuba no funciona absolutamente para nada y mucho menos para cortar de raíz este tipo de sucesos. A mí me duele en el alma tener que admitir, tener que reconocer que estos jóvenes no sirven absolutamente para nada. No los estoy despreciando, simplemente estoy haciendo constatar un hecho. Estos jóvenes no van a funcionar en ninguna parte del mundo excepto en Cuba. De hecho, si salen de Cuba van a ser menos de lo que son ya. Porque el mundo o los países civilizados no necesitan a las personas así. Si fuera de Cuba se desprecia a las personas así, se les persigue y cuando se puede se les castiga o se les lleva ante la ley. Cuando se les captura. No, es solamente en Cuba donde un comportamiento así tiene cierto sentido, tiene cierta lógica. Fuera de Cuba esas personas no tienen absolutamente nada que hacer. Incluso en los Estados Unidos, donde si se llegan a ir de Cuba, van a replicar el comportamiento que tienen en la isla. Y quizás sea peor porque tendrán acceso a armas de fuego e incrementarán su peligrosidad. Se incrementará exponencialmente su nivel de peligrosidad y acabarán o tiroteados o acabarán en la silla eléctrica o gaseados o a saber. Pero evidentemente no lo van a tratar con la misma mano blanda que los tratan en Cuba. Una vez más llego a la conclusión de que la solución de Cuba no está en las manos de los charlatanes. Que dicen que si las MIPIMES, que si está la solución de Cuba no son las MIPIMES. La solución de Cuba está aquí y en el corazón. Está en ambos lados. Lo que se simplifica en el alma de la isla. El alma de la isla está difuminada, está perdida, está rota, está desaparecida y quebrada. Y probablemente, como digo, sea poco menos que imposible restaurarla. Entonces yo creo que si bien no vamos a dejar por perdida la causa de la isla, seríamos muy ingenuos y muy estúpidos si no admitiéramos que lo que está pasando en Cuba puede estar llegando al punto de irreversible. Puede ser algo que simple y llanamente no tenga ninguna solución. Porque como digo, lo que voy a decir quizás no sea muy popular. Lo que voy a decir quizás me granjee cierta animadversión entre algunos de mis seguidores o de las personas que me ven. Pero lo digo con total honestidad. Es mi opinión, por supuesto. No es una verdad absoluta. Puedo que me esté equivocando. Pero quizás la solución de Cuba, fíjense bien, quizás la solución de Cuba después que la dictadura se vaya, sea otro dictador. Porque el desorden, el caos, la delincuencia, la barbarie que va a haber en Cuba, no la va a solucionar un partido que venga con un proyecto de vamos a crear Cuba para todos y nada de eso. La gente en Cuba no topa eslogan. La gente en Cuba no topa partidos políticos. Esa gente no tiene cultura democrática ninguna. Es más, esa gente no tiene cultura ninguna. Esa gente solamente entiende machete y grito. Esa gente va a ver que buscar a alguien incluso más fuerte que Bukele. Lo digo en serio. Va a ver que buscar a alguien mucho más expeditivo que Bukele. A los que quieran informarse, a los que tengan ganas, busquen lo que pasó en Singapur. Y entenderán que Singapur es hoy una nación puntera. Pero en su momento fue algo muy conflictivo. Y les recomiendo que miren lo que pasó en Singapur. Yo preferiría, honestamente, que esa no fuera la solución. Pero les ruego que miren cuál es el origen de la Singapur moderna. ¿Y cómo se llegó a la actual Singapur? A los grados de seguridad, a los grados de anticorrupción que hay y todo ese tipo de cosas. Cuba, alguien me dice, no, Cuba es una isla maldita. Yo no tengo ni puñetera idea si está maldita o no. Yo creo que la maldición o la bendición de un país proviene del corazón de sus habitantes. Del honor de sus habitantes. De los valores cívicos de sus habitantes. Y desgraciadamente, tengo malas noticias. En Cuba, eso está en 0,0. 0,0. Yo no digo que en Cuba no haya personas honestas. No digo que en Cuba no haya personas con valores. No digo que en Cuba haya personas que valga la pena poner en lugares prominentes de la sociedad para que conduzcan a la nación a un buen lugar. Pero en el fondo, todo el país está contaminado de una u otra manera. Unos en demasía, otros menos. Pero todo el país está contaminado. Cuba necesita, hoy por hoy, un reseteo tan grande que no hay manera de programar ni hay manera de explicar cuál debería ser ese reseteo. Lo que sí no va a solucionar a Cuba son charlas. Lo que sí no va a solucionar las cosas en Cuba son simposios. Cuba necesita una actitud autocrítica por parte de sus habitantes porque para reconocer que la cosa está muy jodida no solamente tienen que reconocerlo los que la padecen, tienen que reconocerlo incluso estos jóvenes. Más allá de la violencia, en un momento de claridad, que tengan una epifanía, digan, no, la verdad es que yo no puedo seguir viviendo así. Cuando eso pase, puede que el país esté listo para asumir los siguientes pasos. Pero mientras tanto, lo que hay en Cuba es ni más ni menos que una jungla. Y hoy es la finca de los monos. Mañana va a ser la quinta de los molinos. Pasado va a ser el pabellón Cuba. Porque el que piense, el que piense que esto es una cosa puntual, efímera y que no se va a repetir en el tiempo, yo personalmente le recomiendo que se vaya de Cuba. ¡Gracias! ¡Gracias!